Son nuestros terceros exámenes bimestrales, donde estamos evaluando el progreso de nuestros alumnos, cómo ha sido su rendimiento durante este periodo y próximos ya a nuestra entrega de boletas de notas. Sí, nuestros profesores en este momento son los principales componentes en lo que viene a ser la ejecución del proceso de evaluación. Monitorean el avance de nuestros alumnos, están viendo que el examen sigue con toda transparencia, tranquilidad y también con honestidad, que en estos tiempos es parte de nuestros valores institucionales, trabajar en honestidad para poder ver nuestros resultados y nuestros avances reales. Por ejemplo, el día de hoy se ha hecho el primer cierre del sistema de notas en el cual nuestros padres de familia ven las notas hasta el momento que nuestros alumnos han alcanzado. Recordar que nuestro sistema de intranet es un sistema virtual que se actualiza día a día y de forma de tiempo real. Es decir, en el día de hoy se ingresa la nota, automáticamente se están generando los promedios del tercer bimestre. Nuestros padres en todo momento tienen comunicación y pueden ver el avance de sus hijos. Bueno, como es natural en todo joven, el nerviosismo, pero justamente la parte que nosotros trabajamos en Macarenco. Que nuestros alumnos sepan trabajar en diferentes condiciones de examen, que puedan prestar, concentrarse y dedicarse a un examen, en este caso bimestral. Ustedes saben, nuestra tendencia preuniversitaria hace justamente que nuestro alumno esté entrenado para dar exámenes de admisión. Entonces, un examen bimestral es un ejercicio más diario que nuestros alumnos realizan. ¡Gracias!